A tu indicación, luz verde, eh Uff, madre mía Verde ¡Fuera! Cago en la hostia Venga, cuatro Bueno Ahora reza por no darle un árbol Tres Dos Uno Uff, vengo Eso, que los vean todos los putos alemanes Coño, recoger los putos Están revenéndose ahí A mí estas botas me son súper incómodas Y tenía que haberse listo Y en vez de haber vendido las Corcoran Pues a ver me las he quedado Vamos hasta la línea de árboles Desde ahí miramos Si no vemos nada, nos vamos a la colina, ¿vale? Por ahora no veo nada, eh Yo tampoco He recibido Son guardias que guardan las radios Vamos a seguir por aquí y nos dejamos Tengo contacto visual con... 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 Cuando ves el objetivo Tienes que medio calcular A ojo, eh Porque aquí los... Los cálculos los tienes que hacer Más o menos a ojo Y luego ir corrigiendo Tiro a tiro Vale Hostia, no veo el humo, tío No, entiendo Vale Ve, ve cantando Está a tomar por el culo El capitán Entonces para poder marcarlo Tenemos que coger visual de cosas Hay como una carretera Que lo cruza ¿Lo ves? Paramos en la carretera Habrá unos 12 Hay un camión Y el antiaéreo Desde donde ver el conductor O el artillero del antiaéreo Que es lo que más preocupa ahora mismo Hay una pequeña cota más adelante Si seguís la que hemos sobrepasado Como punto de reunión Encontraréis protección natural Hay que coger referencia En este caso Como venimos de una cota muy alta Que es la 298 Ahora la siguiente cota Más pronunciada Que es la que tenemos delante 278 Ok Si miras el mapa No pinte que vaya a haber ninguna cota más O sea que ahora habrá que ver Cómo hacemos saltos Y demás Nuestro trabajo es Eliminar las mayores amenazas Que son Ametralladoras Cualquier arma anticarro Todo eso Oficiales Todo eso es lo que más importa Sí, exactamente Prioridad es sobre todo Las MG Que pueden ser las que más daño Nos hagan a la patrulla Vale Actualiza mi posición ¿Ves? Ahora mismo bajando Nos vamos tapando del enemigo Y adelante tenemos un bosque Que nos va a tapar también el movimiento Pues para allá Vale Vale, pasado aquí Sí que vamos a tener que llevar Bastante cuidado De acuerdo En este bosque Pasar bosque No sé muy bien decirte la distancia que habrá Que habrá que calcular la hora Porque ahora Porque ahora cuando estemos más cerca Tendremos visual de más elementos Y entonces podremos situar exactamente Dónde está La zona de objetivo Y una vez tengamos eso Sacaré Que te pasaré Una herramienta que hay de mapa Que te calcula con una Una regla La distancia en metros Vale Vale Vamos a saltar y cuerpo a tierra En caso de que haya problema Hay una carta en mi baú No hay ningún problema Miler Gracias mi teniente Confía en Dios Y las cosas saldrán bien Qué manía ¿Cómo le digo a este hombre Que Dios no me cae bien? Estoy escuchando Perdón teniente Joder Esa oreja podía estar En En inteligencia Van a escuchar Vale Estamos en bosque Podemos permitirnos un poco más Vale Ahora Como tenemos mucha información Cuerpo a tierra Que tenemos que dar más información Y marcarla en el mapa Hay que avisar De que aquí hay una bajada Como se ve o gráficamente Y lo marcamos Informamos Cubierto Esto es increíble Os marcamos en el mapa Un cubierto Es una bajada Un valle Que estaréis protegidos Hay como un tercer Un tercer Bosque Y sigue al cubierto Pero es que hay como una plantación De granos Vale Recibido Seguimos avanzando Vamos Aquí se interesa hacer una trinchera Esta la hago yo No te rayes Vale Voy a hacer Hago otro de mientras Sí No 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 Entonces esta posición Todavía no hemos llegado A una carretera Vale Vale Seguimos Nuevo informe Por el norte Marcado como la zona de De cobertura Que os he rodeado Podéis llegar hasta una carretera Seguros Vamos Llegado al último A la última Al último bosque Desde aquí Hacia el punto Hay una colina Que nos permite movernos Sin que nos vea el enemigo Vale Os esperamos aquí Hacia fuera del mapa Se hacen Trueno Hay una pequeña elevación Que nos daría Cobertura Un poco de cobertura Lo que estaba planteando el capitán Es Eh A ver si pudierais Eh Mantener fuego de Disciplina Sobre el El artillero de 20 milímetros Y el conductor Para que nadie se suba En el En el punto El objetivo prioritario Es constantemente Que nadie monte En el En el De artillero Del Del anterior Ahora es muy importante Que estés alerta Porque nos puede salir Por la Nos puede recortar La silueta De una patrulla Vente por aquí Vale Ahora yo te doblo Hago otra Y tú cuando termines Me doblas Y haces otra Tenemos una colina Delante Que estaría Detrás de ellos Eh Lo que estoy viendo Ahora en visual Son sus Trincheras Pero no les tengo Visual Bueno No les tengo visual A ustedes Mira las trincheras Y hace la derecha Vale Vale si Ya te veo Muy muy cerca Osea Acerca como que Nos puede aparecer Una patrulla Ojito No 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 Ha explotado algo Un avión Nos acercamos A ver Echa un vistazo A ver si siguen Los pilotos Ahí Pues si bien Haz tu una trinchera Aquí Voy Podemos abatir Gente desde aquí Tenemos al antiaéreo De acuerdo Vamos Vamos ya saltando Aguanta Hay que hacer una trinchera Uff Pues Escucha el Creo que los pilotos Están en el suelo No hay que Contrarrestar Estamos bastante cerca Si quieres Métele Métele tu 05 Arriba Voy Tenemos en visual Al antiaéreo Tanto piloto Como Artillero El sargento Que va primero Que le dé Que le dé Seguimos detrás Y además Estaríamos cubiertos De De Infantería Rectifico El cuerpo Que veo en el suelo Es Un alemán Pero no tengo visual Actualmente Al suelo O sea Abajo Abajo Que viene la patrulla Posición defensiva Están a la izquierda Los nuestros War Paralos Y No tengo visual De nada aún Pues War Vente para atrás Y completas Trincheras Conmigo Mantén la mira en el antiaéreo Yo si veo a War Aviso Aviso Voy a poner una trinchera corta Tengo a tiro Desde aquí perfectamente El El Ojo Pero entonces Tendrá que ser una trinchera Para los Para los francotiradores Atentos Nosotros ya tenemos Nuestra trinchera Nosotros estamos colocados Detrás del Del antiaéreo Vale A la izquierda Tenemos a War Y el cliente Y miren lo dicho Vosotros dos Objetivo prioritario El tirador del Del antiaéreo Sí, lo tenemos Lo tenemos fechado Tiro limpio De hecho Abre fuego Abatido el tirador Del S Venga, abrí fuego Que ya está Que ya está esto Queda el recargador Cuidado con el antiaéreo Queda el recargador Se ha vuelto a poner Se ha vuelto a poner Estamos por la izquierda Antiaéreo activo Cuidado Le doy otra Conductor fuera Conductor fuera Scott, por favor Asegúrate de que la gente Cabos incluidos Pongan orden entre los hombres Y que no tiran a los A los nuestros ¿Va? Copy, copy Franco tirador Franco tirador Agachete Uff Avanzamos por izquierda Hay un Franco tirador frente al bosque No lo veo Muerto Muerto Abatido Buena Ante el inhabilitado Creo que está libre No Tirador El bazoca El del bazoca Que se dé la vuelta Que se dé la vuelta El antitanque Que tiene ahí un tío herido Enemigo Capitán Es que está avanzando Esta tropa por la izquierda Y no sé quién ha doblado Estoy yo al lado del vehículo No hay nadie más Estaba cubriendo los dos He dicho que avanzábamos Por la izquierda Tres veces Scott En la cola del avión Hay un prisionero Que está herido A ver si lo podéis mantener Vamos avanzando De vequio Poco a poco Vamos a limpiar No, no, no ¿A qué? Aquí, aquí, aquí No, no Parece estar limpio No, no, no Porque nos lo podemos llevar A lo mejor En la cola En la cola Hay un tirador Estáis sobrepasando Para, para, para A la derecha Tenéis un herido Ese herido está vivo Creo que está bien Nos reunimos con vosotros Vamos Está muy jodido Necesito al médico Gordon Sí Buen trabajo Bastante limpio, ¿no? Sí Es que se ha alterado uno Yo lo he visto Que nos ha hipado No sé a quién habrá hipado Pero se ha puesto Hemos intentado no dañar El antiaéreo Mira si Tiro de algo Había un avión Y tiro porque me toca, ¿eh? En cambio los van a dejar En el bosquecito Donde hemos Tiro y Y los dos pilotos Oye, aquí somos muchos, ¿eh? Aquí hay alguien Que le estoy oliendo el sobaco Siéntese